Y van a plegar desúdices animal de compañía. Desde primera hora de la mañana la calle Sagunto de Valencia se iba llenando de todo tipo de mascotas que junto a sus dueños esperaban recibir la tradicional bendición de San Antonio Abad. Cada 17 de enero festividad del también conocido como Sant Antoni del Porquet, el exterior de la parroquia de la que es titular el santo acoge tras la celebración de una eucaristía un multitudinario y curioso desfile en el que participan perros de todas las razas, gatos, periquitos, canarios, tortugas e incluso caballos, gallos o tigres. En la diócesis de Valencia un total de 110 localidades conmemorarán hasta el mes de febrero la festividad de San Antonio con la celebración de misas, procesiones y la tradicional bendición de animales.